Hola amigos, aquí bienvenidos a mi canal El Mundo de Arón. Hoy vamos a armar un nuevo Lego. Está en una caja de pijas y más. Ay, yo, yo voy a ir. Tengo que moverme. Hola, cojo su lado. Aquí está. ¿Creen que esta es la sorpresa? ¿Lo que cogí? No. Está dentro de él. Para controlarlo. No, para controlarlo. Pues eso lo tengo. Ahora sí, te paso, papi, ¿ya? Ahora sí, te paso acá. Te lo mando. Ya, espé, espé. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Lo haces rápido. Vamos a ver las instrucciones, ¿ya? La reguada. ¡Piu! ¡Ale! ¡Guau! ¡Look at this! ¡Asa! ¡I'd like to see what's going to go! ¡Piu! ¡Uy, uy, uy! ¡Piu! 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 ¡Adiós! 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 ¡Hola, amigos! Aquí. Miren. Ya terminé las motos de gasbomi. ¡No! Voy a grabar este teléfono. Y miren algo. ¡Adiós! 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 ¡Ay! Solo adala... ¡Soy el color blanco Io학! ¡Adiós! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Porque es muy rápido antes que ya no puede aguantar más. Ya. Ya. Venga, aquí tiene un cabello. Lo que dice es que tiene un punto en el casco, atrás del casco. Entonces, ¿qué sé? Creo que esto tiene que estar acá atrás. Eso lo prendemos después. Le pongamos esto. Y ahora. Ahí. Aquí. Ok. Ya. Listo, la formamos. Los lazadores. Los lazadores no. No, lo dejaré aquí. No. Esto ya queda más lobe. No. 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 Toma, ¿no? Y solo queda esta cosa.